El ánimo del equipo está muy bien, la verdad es que todos venimos trabajando a tope Y bueno, como bien comentas, sabemos que este mes es muy importante Bueno, al igual que todos, pero se vienen una serie de partidos Es muy importante que todos los del grupo se mantengan en muy buen nivel Porque como lo comentas y como nos los ha hecho saber el Mr. Jardín Es que todos van a tener oportunidad de jugar y bueno, al que le toque tiene que estar listo Pero bueno, eso del ánimo, la verdad es que muy contentos por lo que se vivió contra Atlas, contra Chivas en el juego de ida Pero bueno, esté conscientes de que la exigencia de este club es día a día, partido a partido Y hay que seguirlo demostrando Bueno, sí, creo que estos últimos dos partidos se ha visto el equipo muy bien Hemos podido meter varios goles, solo recibido un gol Si bien a lo mejor no se nos dieron unos resultados ahí, que perdimos, que empatamos a lo mejor en casa Yo creo que el equipo siempre se mantuvo entrenando a tope A lo mejor sí, conscientes de que nos estaba pesando un poco el tema físico Pero pues como lo habíamos comentado antes, eso nunca es excusa aquí en América No se puede dar eso, pero bien, la verdad es que como comenté Contentos de que se hayan dado estos dos buenos resultados Y pues a seguirle ahí para adelante No podemos bajar este ritmo que llevamos en Liga, que llevamos en la Conca Champions Cup Y bueno, a seguirle para adelante con eso Y bueno, del partido de mañana, el día sábado contra Tigres Sabemos que igual es de mucha importancia Que como lo comentas, han metido haciendo muy bien las cosas en los últimos años Han ganado varios títulos Para nosotros es afrontarlo de la misma manera como todos los partidos Con la exigencia a tope, mejorando cada uno a nuestro nivel Como equipo, al nivel individual Y seguro que con eso el equipo va a venir con mejores resultados Con todo y todos nos vamos a ver beneficiados con eso Hay que darle el máximo respeto a cada rival Si bien dices a lo mejor a Tigres no se les han dado los resultados que ellos han querido Sabemos que tienen un grandísimo plantel Tienen muy buenos jugadores de la elite mundial Entonces pues para nosotros es enfrontarlo de la mejor manera Concentrado siempre al 100% Porque sabemos que Tigres siempre es un rival complicado Que va a venir a dar todo a la Azteca Pero bueno, como lo dije, nosotros confiados en el trabajo que estamos haciendo En aprovechar las oportunidades Y poder seguir haciendo muy buen papel Tanto en la Liga como en la Conca Champions Bueno, primero que nada yo creo siempre el respeto es mutuo Como nosotros lo respetamos a los rivales Ellos nos respetan a nosotros Entonces, pues bueno Si bien yo que he estado en América Desde las fuerzas básicas Si se percibe que todos los equipos y todo Pues siempre aspiran a ganarle a la América en la Liga Entonces yo considero que siempre contra América Todos los equipos sacan su mejor versión a nivel individual, grupal Entonces eso lo tenemos que tener en cuenta nosotros al final Porque si no salimos con la máxima concentración O con el máximo respeto hacia el rival Sabemos que cualquier equipo va a ser complicado Entonces es lo que he venido mencionando Si al final nosotros siempre salimos con la concentración Con el respeto máximo al rival Estamos seguros que podemos conseguir grandes cosas Porque como lo comentas Tenemos un gran plantel Hay muchísimos grandes jugadores Y bueno, eso creo que es muy bueno para nosotros Y lo hemos venido demostrando Este, pues bueno Creo que como lo comentas Hemos venido a lo mejor de menos a más Estos últimos dos partidos Se han mostrado muy buena cara del equipo Pero sí, creo que el Mr. Jardín Igual nos ha comentado Que ahora hay que llegar siempre a un nivel de tope A lo mejor a mitad de temporada Que se venían partidos decisivos Como lo fue con Real Esteli Y ahora con Chivas Entonces, importante eso Que el equipo ahorita está en un gran nivel Y bueno, yo creo que el tema de las rotaciones Y todo eso No va a afectar Y no debería Porque al final Todos trabajamos bajo los mismos conceptos A lo mejor son diferentes jugadores Que te pueden aportar diferentes cualidades Pues no todos somos iguales Pero siempre Lo que va a buscar el equipo Lo que va a proponer Pues va a ser lo mismo Entonces Pues eso también es un reto para nosotros Poder demostrar La misma cara De los que inician O a lo mejor con los que no vienen jugando tanto Creo que eso es un gran reto Pero sin lugar a dudas Este, no No creo que Afecte o nada Que a lo mejor Dos, tres jugadores Que no han venido jugando Pues estén en la cancha Este, sí Creo que Ya venimos A mejora Con el nivel Cada uno individual A lo mejor se venía complicando Un poco todo eso Pero Lo hemos venido mejorando Este Y sí O sea Creo que Como lo dije Es muy importante Ahora que el equipo Este En un gran nivel Pero Yo nunca consideraría Que a lo mejor El equipo llegue siempre A su tope Siempre hay Detalles por mejorar Siempre hay cositas Que a lo mejor Por pulir Entonces Sí considero Que estamos ya A un nivel Muy Muy óptimo Para lo que es la liga La conca champions Pero Creo que en América Siempre se puede buscar A más Vallas mejoras En algunos temas Que a lo mejor Nos han venido fallando Y creo que Sobre eso Nos tenemos que enfocar En lo que En lo que queda De la liga regular Y en los partidos De conca champions Pues bueno Siempre creo que en América Va a haber Grandísimos jugadores En fuerzas básicas Lo hemos visto Cuando a lo mejor Algunos jugadores De sub-18 De sub-23 Vienen a entrenar Con el equipo Demuestran su calidad Y bueno Yo siempre trato De acercarme a ellos A arroparlos Porque sin lugar a dudas A mí me tocó Vivir eso Y bueno Siento que es complicado Porque sabemos Que en América Siempre van a haber Jugadores de mucha jerarquía Todo Sobre todo Y al jugador De fuerzas básicas Pues le cuesta Abrirse un espacio A mí me tocó Ir cedido a Polonia Un año Ramón también Estuvo con algunos préstamos Entonces eso Yo lo que le diría A los jóvenes Que van subiendo Es que aprovechen Cada oportunidad Pero bueno Lo que te digo Considero que Hay mucho nivel Y sin lugar a dudas Las fuerzas básicas De la América Siempre serán Una de las mejores Del país Sí Considero que Al final Estás A lo mejor Es complicado La verdad Te voy a ser sincero A mí me tocó Te lo puedo decir Es complicado Es una cultura Diferente En mi caso Clima totalmente Muy diferente A lo que es aquí Estás lejos de casa Tienes compañeros Yo tenía dos Tres compañeros Con los que me podía Comunicar Que hablaban español Y ya Entonces Ese tipo de temas Al final Son complicados Pero La verdad Es que Lo que yo le diría A todos los jóvenes Mexicanos Pues es que Tomen el riesgo Al final A lo mejor Yo no pude Quedarme allá Por otros temas Que a lo mejor Pues no dependían Tanto de mí Pero sin lugar a duda Te lo puedo asegurar Que todo eso Que viví allá Me hizo crecer muchísimo Tanto En lo futbolístico Y mucho más En lo personal Todo lo que viví allá La verdad Es que yo Ahora acá Soy un agradecido De todo lo que viví De todo lo que aprendí allá Entonces A lo mejor En mi caso Te lo puedo decir Fueron temas Que a lo mejor No dependieron Tanto de mí Fue un préstamo Pero lo que yo Le diría A todos los jóvenes Mexicanos Que en cuanto Tengan una oportunidad La tomen Que va a ser complicado Sí Pero que no se imaginan Todo lo que Lo que van a aprender Y todo lo que van a desarrollar Estando allá Pero que no se imaginan Que no se imaginan Que no se imaginan Gracias.